Bueno amigos, espero que estéis bien. Seguimos adelante con esta nueva temporada y vamos a hablar del modelo CENA de la marca de Dietrich. Son muy buenas calderas, dan un buen resultado. Y de qué código de avería vamos a hablar, del E06. Esto alude a la sonda de agua caliente sanitaria. Recordamos y volvemos a insistir que los códigos son orientativos. Puede salirnos un código y finalmente sea la placa la que esté mal. Pero bueno, más o menos, viendo el código podemos ver por dónde está el problema. El E06 alude a que la sonda de agua caliente, como estamos diciendo, está mal. Vamos a comprobar con el polímetro en ohmios. No deja de ser una resistencia. Medimos en ohmios efectivamente. Y a ver qué está sucediendo, a ver si está en cortocircuito, a ver qué valor tiene. O puede ser que esté mal el cableado o algún mal contacto que esté sucio. Tenemos en cuenta este detalle, amigos. Chao.